10 momentos legendarios en el fútbol ¿Qué pasa manes? Yo soy Loviv23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una videoreacción Yo os soy completamente sincero, completamente transparente Hacer videoreacciones es un contenido que a mí me resulta muy sencillo Y debido a que tengo poco tiempo vital para lo que viene siendo editar y demás Creo que voy a hacer bastantes, o sea que ya sabes Abajo en la caja de comentarios me gustaría que me dejaras temáticas futbolísticas A poder ser a las cuales os gustaría que reaccionara Tengo varios vídeos seleccionados que iréis viendo a lo largo del tiempo Pero ya sabéis que a lo mejor deces tú Ey Lopi, hermano, quiero ver aquí cositas de Maradona Quiero que me traigas celebraciones de goles ¿Me gustaría ver auténticas levantadas del fútbol? Pues abajo en la caja de comentarios puedes exponerme lo que te gustaría ver Evidentemente me encantaría que dejarais un pulgar arriba Me encantaría que lo reventarais, que dejaseis un like Este vídeo que vamos a ver ahora, he visto al principio y es canelita en rama Y bueno, pues no me voy a demorar mucho más Tienes mis redes sociales abajo en la descripción Por si me quieres enviar por allí vídeos o demás En Twitter o Instagram, me los envías por mensaje O me mencionas en fotos O lo que tú quieras Y le damos cañita, ¿vale? Venga, vamos a darle cena Que se ve en el vidiazo Bueno chavales, pues esto empieza Y arrancamos con Lionel Messi y su hat-trick contra Brasil Un momento histórico en el que, bueno, evidentemente Messi puede hacer muchos hat-tricks Pero claro, en una Argentina-Brasil la cosa cambia un poquito Sobre todo he visto hasta el tercer gol, ¿vale? Este es un muy buen gol, este es un golazo Pero el tercer gol que lo tenía en la mente, lo tenía ahí Pero no me recordaba, no lo recordaba Y bueno, vais a verlo, o sea, esto es un buen gol regateando y tal Pero es que esto es una locura, la coja aquí Hasta luego Marcelo Bueno, vemos como van reculando por ahí varios jugadores Le sale al paso y pum Venga máquina, sácala de la escuadra ¡Qué golazo! O sea, qué auténtico mirlo de verano Es que es acojonante, mira, pum Prácticamente sin cargar la pierna ¡Clan! Mira, el paisano estoy por aquí por la grada Voy a mirar de reojo, un bello golazo Bueno, Beckham contra Ronaldo Beckham a Ronaldo El crazy cross, el centro de locura Bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea, medidísimo Para que Ronaldo, el gordito La, la, bueno, la empujara, ¿no? Porque es un remate difícil Pero es que el centro es acojonante Desde medio del campo Solo conozco a un tío que pueda poner centros así Y la verdad que tenemos la fortuna De que juega en el Sporting El carbonizador, ¿vale? Te la pone, pero Bueno, mira, el te echarle manos a la cabeza En plan de, ¿pero qué acaba de pasar aquí? Bueno Y Breitmovic Wonderful Breis contra Marsella Vale, vale, el rendimiento espectacular De Breitmovic contra Marsella Bueno, ya para empezar Golazo, medio de espuela Medio de tacón Medio de volea De patada karateka La técnica esta que utiliza De Breitmovic O sea, es que remata Más fuerte Que si yo rematase De volea pura Y él hace una patada De karate, ¿sabes? Es acojonante Y bueno, a ver qué pasa aquí Ah, vale, una falta desde aquí, ¿no? Venga, pum A la, para Creo que es Mandanda el portero No estoy seguro Pero si ves que tal Para la Mandanda Vaya reventada, loco Bum Venga Ahí está Sí, sí que es Mandanda Bueno, es un poco Merendaduca ahí, ¿eh? Pero bueno Eslatanazo en el PSG de aquella Vale, Roberto Carlos Contra Francia Esto todo el mundo lo recuerda Y si no lo recuerdas Lo vas a ver ahora Desde ahí Metiós y gola Pero ¿por qué no se tira el portero? ¿Qué pasa aquí? Vaya cantada desde tan lejos Mira, creo que se abrazaba con Dunga Si no me equivoco Mauro Silva por ahí Romario Bueno, Steve Brasil Pero es que mira ese balón Para donde iba Mira para donde iba ese balón Joder Si ese balón iba Iba fuerísima Iba lejísimos No tenía ningún tipo de sentido Y pum Ahí cogió el efecto de la muerte Cling Palo y dentro Por eso no se tiró Bartez Porque era imparable O sea, vaya golazo Vaya auténtico golazo Bartez Mira y bueno Bernabéu Ovacionando de pie A Ronaldinho Por su actuación Bueno, Ronaldinho Este partido La verdad que fue una locura Vamos a ver Que nos enseñan Una falta que tira la barrera El rebote Tal La de taco Bueno A ver Nos van a poner Creo que cada vez que toque balón Ronaldinho Pero bueno Es que a ver Este partido fue una locura Mira que pasa ahí Sin mirar Para Eto Y Eto Que la echaba fuera ¿No? Si, me suena que la echaba fuera Vale Mira, sin mirar Es que sin mirar Da ese balón al hueco A la espalda Perfecto O sea, es acojonante Es acojonante Tío Bueno, aquí con Bueno, es que ese día salgado Yo creo que perdió 15 años de vida O sea, salgado Ese partido Dijo Que alguien me mate Por favor Porque madre mía Mira, ya ve que han presionando También La verdad que Joder Es que Ronaldinho Tío Era una locura Si queréis que hagamos un reaccionando a Ronaldinho solo Vale, para empezar Mira, ya os lo propongo 1023 me gusta este vídeo 1023 me gusta Y abajo comentarios pidiéndolo, eh Porque Ronaldinho yo creo que se merece un vídeo Es acojonante lo que hacía este pavo Es acojonante Es más, hay hasta vídeos de Ya a última hora Que iba haciendo Shows Entre comillas A fútbol sala Y es que abusaba O sea Sin ritmo de nada Y abusaba Mira, ahí destrozando a todo el mundo Él Punta luego Sergio Ramos Ahí sigue con la pelota Sale Elguera Tal luego la cadera de Elguera Y bueno Roberto Carlos abajo Y Casillas Mira que Casillas es porterazo La época era porterazo de la hostia Es que ni se tira Porque es que lo engaña completamente Se la clava al corto Mira la cadera de Elguera, eh Tú mira la cadera ¡Ey! Eso ¡Ey! Ahí va ¡Ey! La cadera de Elguera Bueno El gauchazo, chaval Mira aquí Pim, pam Toma, te la pincho ahí Y la levanto Entre tres Es que es acojonante, tío Es acojonante, tío Punta luego Sergio Ramos Y ahí la tienes Venga, máquina Madre mía Madre Y mira que Sergio Ramos Era rápido Aquí era más rápido que ahora Aún, eh Pero Es acojonante Es que Ronaldinho Es que claro Lo que pasa es que la fiesta y la comedia Le reventaron Es que este pavo Este pavo podía haber estado dominando El fútbol mundial Diez años Si quisiera Mourinho Tengo 30 años De entrenamiento Entrenaba a Ronaldo No a este Al CR7 Al gordito Al Ronaldo brasileño Vale, al Real Entrené a Rivaldo A Figo A Guardiola Estas fueron las declaraciones Que hizo como pavacilar a Ronaldo Cristiano Ronaldo Responde a Mourinho Amigo Vale, esto luego fue en una copa De estés de verano De un stage En Estados Unidos En el que Mourinho Había hecho esas declaraciones Y Cristiano Ronaldo En ese partido Pues ya de mano Metió este golazo de falta Que mira Se gira para mirar Para mirar el careto De Xoselin ¡Xoselin! Y luego aquí Bueno, que pone el balón Isco No sé si es Isco o no Y remata a Cristiano Ronaldo Bueno, pues No sé si es Isco Creo que sí No estoy seguro Doblete, ¿no? Vale, pues Ahí está La respuesta No seré El Real Ronaldo Pero te acabo de emplumar Un par de ellos Muy frescos Mira ahí Como enfoquen a A Xoselin Oh, cago A la mar Xoselin Está en el Tottenham ahora Y un niño Amigo Vale, y un niño El del Olympique de Lyon El pernambucano Si no me equivoco Era Era el Juninho Paisto Era el que jugaba en el Atleti Y este es el pernambucano Este pavo Tiraba las faltas Que vamos Mira, mira, mira Venga Es que es una locura 6-0 Bueno, pues este era el séptimo Vaya Este tío tenía un guante Un guante de la hostia O sea, no sé cuántos goles Metería este pavo de falta Pero vamos Mira ahí con Roberto Carlos Como que la iba a tocar Pero no hace falta Porque te la emplumó La escuadra larga Ahí lo veis en el Olympique de Lyon Camiseta del Olympique de Lyon Que no coge más publicidad Y fíjate Desde ahí Al otro lado O sea, fíjate el golpeo Pum El defensa salta Con la mano arriba El portero que Da ese passing Para ver la pelota Y claro, con el efecto Va al otro palo Aquí contra el Niza Pues venga Es que Es que Párala Es que mira Además justo marcó esta semana No sé si veréis esto esta semana Pero bueno Justo marcó este año Esta temporada En el Sporting Pedro Díaz Un golazo de falta Y mira Me viene La gambe Desde el medio del campo Es que si el balón va plano Si te fijas No pilla efecto de nada No pilla rosca de nada O sea, no gira Me explico O sea La folia seca de Y un niño No, qué golazo Rooney Ridiculous Chico, igual Vale El golazo de vaselina De Rooney Con 19 años ¿Vale? O sea Fijaos el golazo Que empluma Si es cierto Que se va de unos cuantos Levanta la cabeza Y ping Pero bueno Si vamos a hablar de vaselinas Yo tiraría de Raúl González Blanco De ese sí que podemos sacar También una buena recopilación De vaselinas Porque si pavo La cuchara de Raúl Eso era una auténtica locura La madre que lo parió Donde nadie veía una vaselina La veía Raúl Ese tío era Vamos, la hostia Bueno, bueno Nos ponen aquí Este golazo de Rooney Que me parece un golazo Pero tanto, tanto Como para estar ahí Momentos legendarios Regates mágicos de Neymar Bueno, esto ya me encaja más ¿Vale? Esto ya me encaja más Porque lambretas Y demás Bueno, ahí vemos a Neymar Lambretas La lleva de cabeza Ping, ping O sea, Neymar A ver, qué pasa Que Neymar también Es un poco chulillo Es un poco chulillo Y se gusta Y se gusta Pero mira Aquí entre tres Toma Venga 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 Toma ahí caño Y la de Dios Ahí la pilla Neymar Toma caño Madre mía Que es que claro Luego Hay gente que tiene la sangre fría Y tal Pero Ahí si te encuentras Con un Tarao de estos Te mete una levantada Que vamos Ahí va Ping, ping Hostia, no me acordaba yo De Neymar con este peinado No me acordaba yo De Neymar con este peinado Pero bueno, ahí va Si te fijas Es que no mira ni el balón casi Es que no va mirando Ni el balón macho Toma ahí Me la llevo de taquito Venga Es que es buenísimo el cabrón Es buenísimo tío Ping, ping, ping Toma ahí Una croqueta para ti Toma ahí Mira que croqueta aquí Clim, clang Ahí la llevas Papu Pum Nada, nada, buenísimo Pisándola de tacón ahí Por Dios Por Dios Por Dios Pero como salió de esos dos, loco Mira Riquiti Ahí está Que dirás tú Ah, es que va Sí, el opil Pero estos quiénes son Si no los conoce nadie Ya, da igual tío Pero Toma, hasta luego Mira, ya ahí soltaron ya Y volvieron a intentar soltar Es que además intenten Y es que lo jodido Es que no son Mira Ocampos Y luego no sé quién llega ahí al corte como una bestia Pero vamos que Toma la hambreta Y ahí está Y le agarran y todo Y A ver, que esto Esto es una vacilada Pero Es fútbol, loco Es fútbol Está guapo Toma cañina y máquina Venga Guardame este Natmec Guardame este Natmec Toma sombrerito Y de primeras Pff Qué cabrón, chaval Qué cabrón Pisándola ahí Sale de entre dos Otra croqueta Para la colección Y de tacón a banda Qué cabrón, chaval Contra Estados Unidos Brasil, Estados Unidos Mira ahí Delante de tres Hasta luego Y mira Y centra sin mirar Y penalti Centra sin mirar, Pavo Mira para el córner Para centrar Qué cabrón Bueno, bueno, bueno ¿Cómo salió de ahí? A ver Recupera Berratti Uf Uf Qué cabrón Ahí entre dos Le intentan dar Sigue Se va de tres Le sale el cuarto Sigue Se va del cuarto Y gol Buah Qué golazo La madre que lo parió Fijaos cómo sale de esos dos Que intentan darle Se va del tercero Le sale un cuarto Que le deja la cadera Para otra cosa Y Y clan Es que es muy bueno El Neymar Zidane Bueno, la bola de Zidane De primeras Otra vez Beckham Entra Beckham Otra vez en acción Sí que es que vamos La que gatilla aquí Zidane A ver No es como la volea De la final de Champions Pero es que esto es un golazo De la Virgen también Fijaos el pase de Beckham Desde donde va Y es que Zidane ahí Dice Anda pues Pum Hasta luego Hala para adentro Bueno gente Pues hasta aquí Top 10 momentos legendarios Del fútbol ¿Qué opináis? A ver Yo me sobran algunos ¿Vale? El de Rooney me sobra O incluso ¿Vale? Estos de Zidane O Beckham También me pueden sobrar Pero sí que es cierto Que aquí tenemos cositas Muy chingonas Y ya sabéis Que en la caja de comentarios Me encantaría Que vosotros opinarais ¿Vale? Que vosotros me dierais ahí Cositas Ideas Que me digas el Opi Pum Queremos ver a Zidane Queremos ver a Raúl Quiero más centros de Carmona De Beckham Perdón Lo que vosotros queráis ¿Vale? Yo estaría encantado De que esto pues os gustara Que lo elevarais ahí Fuertemente en forma de likes Y evidentemente Que todos los que seáis nuevos Os suscribáis Y activéis la campanita Para no perderos ningún vídeo Sin más Lo dejo por aquí Nos vemos en próximos vídeos En próximos reaccionando Que intentaré traeros más Bastantes más Porque ya os digo Que es un contenido Que a mí Me viene muy bien hacer Porque no lleva mucha edición Y lo puedo hacer Rápidamente Sin tener que andar ahí Dándole muchas horas De Final Cut Pro Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Like Suscríbete Activa la campanita Coméntame Que te gustaría ver por aquí Y a otra cosa mariposa Voy a grabar otro ya Del tiro Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam